Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión, conoceremos a los 10 peores reyes de Israel mencionados en la Biblia. Cabe aclarar, que esta recopilación y el lugar que ocupa cada personaje en este listado, está basada en la información que nos brindan las escrituras, los relatos históricos, y la tradición judía, con fines académicos e investigativos. Sin nada más que agregar, comencemos. Número 10, el rey Salomón. Este posiblemente sea el puesto más discutido de todos, ya que siempre se nos ha dicho que Salomón fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel, pero a continuación se presentarán los motivos por los cuales se le ha colocado en esta lista. Reinó desde el año 971 al 931 a.C., fue hijo del rey David y de Betsabe, ascendió al trono poco antes de la muerte de su padre, quien le otorgó la corona bajo la vigilancia y atención del profeta Natán y del sacerdote Sadoc, al darse a conocer las intenciones de su medio hermano Adonías de querer ser rey, dado que era mayor que él. Como se sabe, más adelante mandaría a matar a Joab quien fue general de David, por conspirar contra él, y a Adonías quien aún pretendía el trono, al tratar de casarse con una de las mujeres del harén de su padre. Lo cierto es que el punto de quiebre de su reinado iniciaría mucho antes de su enorme prosperidad, al emparentarse con una princesa egipcia de uno de los últimos faraones de la vigésimo primera dinastía de Egipto. Luego de ello se da el sueño que tiene con Dios acerca de lo que más deseaba de acuerdo a su posición, a lo que responde correctamente, también durante este tiempo da inicio a la edificación del primer templo y a su palacio real, además de sus muestras de sabiduría en la corte real, que llama la atención de varios gobernantes, entre ellos la reina de Saba, con la que también se casó, relaciones que beneficiaron al reino comercialmente. A este punto, es fácil determinar el origen de los conflictos que tendría Salomón en lo que le restaba de reinado. Como bien lo dice el texto bíblico, el rey llegó a tener hasta 700 esposas y 300 concubinas, puede que la cifra sea exagerada o inexacta pero el problema era que la mayoría de sus esposas eran paganas, y esto inquinó el corazón de Salomón a la idolatría, no sólo adorando a deidades extranjeras sino construyéndoles santuarios, un acto terrible que desembocaría en graves consecuencias. A pesar de sólo haber librado una batalla durante su reinado, el rey cometió el error de aplicarle al pueblo pesados impuestos por periodos prolongados, algo que normalmente se hacía en los preparativos para ir a la guerra, o para realizar grandes edificaciones, cosa que no aplica para el templo, dado que éste fue realizado con las riquezas que había acumulado el rey David en sus campañas militares. Y aunque ese fuera el caso, la Biblia indica que los impuestos se siguieron cobrando luego de haberse terminado la construcción del templo. Su sistema de trabajo forzado, fue especialmente impopular y se convirtió en la causa más visible del disgusto de los israelitas y gentiles quienes también eran forzados a trabajar en la construcción del palacio real. Tomando en cuenta que el templo fue el primero en construirse en un periodo de siete años y medio por las dimensiones que éste tenía, y que el palacio de Salomón era más grande que el templo por lo que tardó hasta trece años en terminarla, podemos notar que también había un creciente orgullo en Salomón con respecto a sus obras personales. Es sabido por todos, que al final el rey pudo arrepentirse y enmendar ciertos errores como lo muestra el libro de Eclesiastes, lo cierto es que las consecuencias de los actos de Salomón serían graves, y Dios decidió dividir el reino por su causa aunque no acabó con su linaje, ya que una parte del reino le pertenecería a los descendientes de David como señal de su fidelidad a su casa. La otra parte del reino le pertenecería a Jeroboam de la tribu de Efraín, quien era uno de los trabajadores del rey, que al tener un encuentro con el profeta Aías recibió diez pedazos de una capa que simbolizaban el número de tribus que le correspondería, una vez que Salomón haya muerto, algo que ocurrió en el año 931 a.C. Esto obviamente enfureció al rey quien intentó matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto para refugiarse. Es así como el rey Salomón se ubica en el puesto 10, por ser el causante de la división del reino unificado, dando origen al reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, división del que jamás se recuperó el pueblo hebreo, y que desencadenó una serie de conflictos bélicos que diezmaron a gran parte de su población. Número 9, el rey Roboam. Fue el único hijo de Salomón con Nahamá, una de sus esposas amonitas de origen real. Al morir Salomón, los representantes de las 12 tribus se reunieron en Siquem, en el centro del país, para proclamar como rey a Roboam el legítimo heredero al trono, que reinó del año 931 al 913 a.C., además de que las escrituras indican que el rey tuvo 18 esposas, 60 concubinas, 28 hijos, y 60 hijas. El pueblo que sufría por los impuestos exigidos por Salomón, solicitó un alivio con ocasión del ascenso del nuevo monarca, pero el capricho de Roboam hizo que el pueblo esperara durante tres días para conocer su respuesta y pidió consejo de los ancianos de Salomón. Le recomendaron que accediera a la demanda del pueblo, que no dejaría de mostrarle su gratitud, pero Roboam siguió los consejos de los de su propia generación quienes fueron sus amigos en la infancia, y dio una respuesta dura e implacable, dándoles a entender que sus imposiciones serían más duras que las de su padre. Estas palabras revelan la insensatez de Roboam, lo cual hizo que diez de las doce tribus renunciaran desde aquel momento a sostener la casa de David, empezando así, la rivalidad entre las tribus del norte y las tribus del sur. Esto provocó la lapidación de Adoram, quien era el encargado de recaudar los tributos de parte del rey a manos del pueblo de las tribus del norte. El rey, temiendo sufrir la misma suerte, regresó apresuradamente a Jerusalén que era la capital de su reino. Consumada la división, Jeroboam fue nombrado primer rey de las diez tribus del norte conocidas desde entonces como el reino de Israel. La tribu de Judá, una gran parte de la tribu de Benjamín y Simeón, permanecieron fieles a los descendientes de Salomón. Roboam se dedicó entonces a fortificar las ciudades de Judá y de Benjamín, y a proveerlas de víveres. Luego de las terribles decisiones tomadas por el rey de Israel, los levitas se refugiaron casi en su totalidad en Judá, y contribuyeron a firmar el trono de Roboam en Jerusalén, convirtiéndose en el primer rey de Judá en el sur. Sin embargo, tres años después el mismo Roboam se revelaría ante la autoridad de Dios, y en el quinto año de su reinado, el faraón egipcio Sisaque invadió Judá en el año 925 a.C., tomó las ciudades fortificadas, se apoderó de Jerusalén, saqueó el templo y el palacio real, lo cual llevó a Roboam al arrepentimiento que terminó salvándolos de la destrucción, pero Dios le advirtió que por su rebelión vivirían como vasallos de Egipto. Estos hechos ubican a Roboam en este puesto, a pesar de que algunos sostienen que el fallo inicial del rey había residido en su juventud y falta de experiencia, además de que hubo cierta prosperidad en su reinado. Sin embargo, Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y ocupó el trono durante 17 años, y a pesar de tener a su alcance a varios consejeros, grandes riquezas, y el ejemplo de sabiduría de Salomón antes y después de sus fallos, el rey se reveló ante Dios, y permitió que el templo de Jerusalén fuera saqueado por primera vez. El rey murió alrededor del año 915 antes de Cristo, sucediéndole en el trono su primogénito, el príncipe Abías. Número 8, el rey Manasés. Fue el hijo y sucesor del rey Ezequías y nieto del rey Acás. Accedió al trono de Judá en el año 687, y reinó hasta el 642 antes de Cristo. No se tiene mucha información de este personaje, pero se sabe que destruyó la obra reformadora de su padre, erigiendo santuarios paganos sobre los lugares altos para honrar al dios Baal, y alzando en el templo de Jerusalén altares dedicados al culto de los astros, inmoló también a uno de sus hijos al dios Moloc, como lo hizo años atrás su abuelo Acás. Manasés no prestó atención alguna a las severas advertencias de los profetas, y llenó Jerusalén de sangre inocente, además persiguió especialmente a aquellos que por fidelidad a Dios, se oponían a sus secretos. La tradición rabínica lo acusa de haber dado muerte al profeta Isaías, acerrándolo por la mitad. Por tales actos, Dios lo entregó a los reyes asirios a Saradón, y a Surbanipal. Algunas inscripciones asirias relatan una visita forzada que tuvo que hacer a Nínive, alrededor del año 678 antes de Cristo, en donde el rey Asaradón convocó a 20 reyes, a que presenciaran la belleza de sus edificaciones en Nínive, aunque hay quienes piensan que se refería a Babilonia, dado que también la reconstruyó, luego de que su padre el rey Senaquerib la destruyera. Lo curioso es que se muestra al rey Baalú de Tiro, maniatado y en actitud suplicante ante el rey de Asiria, y a su lado el rey Tiraca de Etiopía, con los labios atravesados por un garfio unido a una cuerda sostenida por Asaradón, esto explicaría del por qué Manasés fue llevado con guillos y cadenas a Babilonia. A raíz de ello, el rey se arrepintió profundamente y decidió destruir todo aquello que lo había llevado a la idolatría, aunque el pueblo aún continuaba adorando a deidades extranjeras en los lugares altos de Jerusalén. Su reinado fue el más largo de Judá, ya que duró 55 años, tras su muerte, no recibió los honores reales en su sepelio, y fue sepultado en el jardín de su casa, en el lugar que ya había servido para la sepultura de Usías, el rey leproso de Judá. Número 7, el rey Joram. Fue el quinto rey de Judá en el sur, del año 853 al 841 a.C., a la edad de 32 años, siendo el hijo primogénito y sucesor de Josafat. Los primeros cuatro años reinó al lado de su padre, los cuales fueron muy buenos para el reino, el problema es que se casó con Natalía, hija de Acab y Jezabel del reino del norte, cuya influencia neutralizó el buen ejemplo dado por su padre, quien es considerado uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Esto hizo que matara a sus seis hermanos y adoptara las prácticas idólatras de su esposa, que le rendía culto al dios Baal y a Asera, a quienes les construyó santuarios en Jerusalén. Como consecuencia de su desordenado gobierno, el reino de Edom y Libna se libraron de su dominio, perdiendo de esta manera sus minas de cobre, y los filisteos y árabes invadieron el reino, a tal punto que saquearon la casa del rey y raptaron a todos sus hijos, excepto a Ocosías hijo de Atalía, y a Joás su nieto. A pesar de ello continuó con sus prácticas idolátricas, por lo que fue advertido por un escrito del profeta Elías, en el que le anunciaba que Dios azotaría a su pueblo con una plaga gravosa, y a él con una terrible enfermedad intestinal que hizo que sus entrañas se desparramaran. Fue de esta manera como falleció en medio de terribles sufrimientos, y su pueblo no le atribuyó honores como a otros reyes, siendo sepultado en Jerusalén, pero no en las tumbas reales. Aunque sus errores no quedaron ahí, ya que su hijo Ocosías reinó solamente un año bajo la influencia de Atalía, quien luego de la muerte de su hijo, usurpó el trono de Judá emprendiendo una matanza de los posibles sucesores al trono, entre los cuales estaba el pequeño príncipe Joás, que por la astucia de Josaba quien era su tía, fue escondido en el santuario de Dios durante seis años hasta que Atalía fue ejecutada. El rey Joram queda en este puesto, ya que por su gobierno la casa real de Judá casi es exterminada, y la fe del pueblo trastocada, que a pesar de que fue su padre quien lo emparentó con Atalía, Joram fue quien decidió darle el poder que ella no debía tener en el reino. Número 6, el rey Saúl. Fue el hijo de Quis de la tribu de Benjamín en la ciudad de Gibea, considerado como el primer rey del reino unificado de Israel entre el año 1040 al 1010 a.C. Fue ungido como rey por el profeta Samuel, durante un periodo muy complicado donde el pueblo hebreo estaba siendo amenazado por los amonitas y filisteos que sondeaban la región. Se le describe como un rey de gran estatura, fuerza y valentía, lo cual demostró en el asedio que sufrió la ciudad de Jabez de Galahad por el rey Naz de los amonitas a quien derrotó en batalla, por lo que fue aclamado por todo el pueblo en Gilgal como príncipe sobre Israel. Los errores de Saúl comenzaron cuando tuvo su primera campaña militar contra los filisteos, ya que Samuel le había dado instrucciones específicas de que debía esperar por siete días en Gilgal hasta que éste llegara y así poder realizar algunos sacrificios, para obtener la ayuda de Dios ante los filisteos que lo superaban en número. El problema es que Saúl sucumbió a la desesperación de sus soldados, y él mismo realizó los sacrificios, cuando éstos solamente podían hacerse por los levitas, sacerdotes o profetas. Esta falta fue muy grave, ya que esto enfureció a Samuel, y desde ese momento Dios decidió ponerle fin a su reinado para poner a alguien más en su lugar. A pesar de que obtuvo la victoria en esta y muchas otras batallas, el daño en su reinado ya estaba hecho, y no tardó en manifestarse nuevamente su desobediencia, ya que una vez más Samuel le da instrucciones claras sobre lo que debía hacer en la guerra contra los amalecitas, en donde tendría que destruir sus posesiones y acabar de una vez por todas con su descendencia, algo que ya había anticipado Moisés durante el éxodo cuando los combatió en el desierto de Refidim. La Biblia nos indica que Saúl no cumplió a cabalidad con estas órdenes, ya que tomó parte de las posesiones amalecitas, y no mató a su rey Hagag, algo que sí hizo Samuel más adelante, pero lo peor de todo es que de alguna u otra manera dejó que la descendencia del rey amalecita continuara. Por esta desobediencia, Samuel afirmó que Dios ya no lo consideraba más como el legítimo gobernante de su pueblo, y poco después Samuel ungió a David para que fuera el futuro rey de la nación, a quien intentó matar por la fama que obtuvo en su ejército y al enterarse que sería el quien ocuparía su trono, sin contar que tras su intento terminó por ordenar la muerte de varios levitas, incluyendo al sumo sacerdote Aimelec que era considerado un hombre justo y piadoso. Es este hecho el que sitúa a Saúl en el puesto 6, dado que al no acabar con los amalecitas en su totalidad, el libro de Esther señala que durante el imperio persa hubo un hombre llamado Amedata descendiente del rey Hagag, que tuvo un hijo llamado Amán, el mismo que intentó destruir al pueblo hebreo cautivo en Persia, lo que indica que la poca eficacia de Saúl en la guerra contra los amalecitas, pudo haber tenido graves consecuencias sin siquiera saberlo. La locura del rey fue mayor, cuando entró en desesperación ante la inminente batalla contra la guarnición más fuerte de los filisteos en el monte Gilboa, ya que buscó la ayuda del profeta Samuel que para ese entonces ya había muerto, y decidió consultarlo a través de la nigromante de Endor, que dijo ver a un anciano que subía de la tierra, y Saúl supuso que era el profeta, algo erróneo dado que la hechicería estaba prohibida para el pueblo hebreo. El espíritu se le apareció y le reprochó su infidelidad, vaticinándole su derrota a manos de sus enemigos, y así ocurrió, porque se dice que su ejército sólo se podía desempeñar bien en las montañas, fuera del alcance de los carros filisteos. Esta circunstancia fue aprovechada por sus enemigos en el último combate que libró contra ellos, ya que Saúl y sus tropas fueron arrasados, al ser llevados a la planicie del monte, y en la batalla su hijo y heredero Jonatán junto a sus hermanos murieron. Ante tal panorama el rey le suplicó a su escudero que le quitara la vida, el cual rehusó cumplir esta orden, entonces desesperado por la situación se quitó la vida cayendo sobre su propia espada, siendo el primer rey que lo haría. Fue decapitado por los victoriosos filisteos y su cabeza enviada como trofeo a varios pueblos del país, mientras que su cuerpo y el de sus hijos fueron sepultados en Betzán. Pero los habitantes de Jabez de Galahad, oyendo esas cosas, llegaron de noche y tomaron los cuerpos. Los llevaron a su propia ciudad, donde los quemaron, para luego sepultar sus cenizas debajo de un árbol en Jabez, y ayunaron siete días. Su hijo Isboset que continuó la dinastía, fue asesinado por dos capitanes de su propio ejército, quienes pagaron con su propia vida por tal acto, dejando el camino abierto, para que David ascendiera al trono de Israel. Número 5, el rey Omri. Fue el sexto rey de Israel entre el año 885 y 874 a.C., fundador de la dinastía más notoria del norte, con cuatro reyes que ocuparon el trono en un periodo de 44 años. Se ignoran los comienzos y el origen familiar de Omri, pudo haber sido de la tribu de Isaacar, como lo fueron sus predecesores, no obstante, el silencio sobre su familia permite conjeturar que no procedería del pueblo hebreo, y que pudo ser un mercenario o un usurpador, que eran muy comunes en el reino del norte. Antes de llegar al trono, fue general de los ejércitos de Israel durante el reinado de Ela y del rey Baasa. Omri dirigía el asedio de Jibetón, ciudad levítica de Dan, que los filisteos habían tomado, cuando supo que Simri había dado muerte al rey Ela, y usurpado el trono. El ejército proclamó a Omri rey de Israel, y marchó contra la ciudad de Tirsa en la que estaba Simri, y la derrotó. Pero tuvo que luchar durante cuatro años contra Tibni, un aspirante al trono que tenía considerable apoyo de parte del pueblo, pero al final venció sobre él. Fue el monarca que cambió la capital de Tirsa a Samaria, que construyó con este mismo objetivo y la convirtió en un monumento permanente de su gobierno, ya que al estar en una colina de 120 metros de altura, la hacía casi impenetrable. Sus enemigos lo reconocían con respeto, años después de su muerte, al subyugar por completo al reino de Moab y resistir los hostigamientos del imperio asirio, tal como lo muestran las inscripciones del rey Salmanazar III y de Sargón II. El hecho de que su reinado durara 12 años, y que el autor lo resuma en tan solo ocho versículos, demuestra la valoración negativa que tuvo su gestión religiosa. Políticamente logró grandes cosas al relacionarse con los pueblos que controlaban el comercio marítimo, en especial con los fenicios, al cazar a su hijo el príncipe Acab con Jezabel, quien era la hija del rey de Tiro. Fue esta alianza matrimonial la que introduciría la adoración al dios Baal y a la diosa Asera, a nivel jamás antes vistos en la historia de Israel. Para ese entonces, el pecado más común de los reyes del norte era la adoración a los becerros de oro, por lo que el rey Omri le añadiría aún más a la idolatría que ya venía arrastrando Israel, así que sin darse cuenta, su reinado estaba marcando un periodo de inestabilidad política y religiosa, que acabaría con sus propios descendientes. Este rey murió hacia el año 874 a.C., y fue sepultado en Samaria, de manera que el príncipe Acab le sucedió en el trono. Número 4, el rey Simri. Quinto soberano del reino dividido de Israel, cuyo trono ocupó por muy poco tiempo en el año 885 a.C. No se menciona el nombre de su padre, solamente se indica que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey Elá de Israel. Asesinó a su soberano, aniquilando según la profecía toda la casa de Baasa, quien también fue el ejecutor del exterminio de la descendencia del rey Jeroboam I. De esta forma se autoproclamó como el rey de Tirsa, a donde había sido enviado. Enterados de lo sucedido, los combatientes proclamaron rey a Omri, el jefe del ejército del palacio real en Israel, que marchó contra el usurpador y se apoderó de Tirsa. Al ver que su capital había sido tomada, Simri incendió su palacio y se quitó la vida, siendo el segundo rey que lo hace. Se ha supuesto que era descendiente de Saúl y que por ello quiso apoderarse del trono, pero no hay nada en concreto acerca de su genealogía. No fue el primero ni el último en asesinar a su rey y usurpar el trono, ya que tiempo después lo haría el rey Salúm, el rey Manajem, y el rey Peká, pero se ubica en este puesto, no solo porque fue un usurpador nato del trono de Israel, sino que además fue el peor de todos, al reinar únicamente siete días. Número 3, el rey Yacás. Fue el hijo y sucesor del rey Jotán de Judá, y reinó del año 735 al 715 a.C., convirtiéndose en el dodécimo soberano del reino dividido en el sur. En contraste con su padre Jotán y su abuelo Usías, por primera vez desde la muerte de Atalía el autor da un informe negativo sobre un rey de Judá al compararlo con los reyes de Israel. Hay quienes suponen que la apostasía de Acás, incluiría holocaustos humanos, entre ellos a su propio hijo probablemente al dios cananeo Molok, siendo el primero a quien se le acusa de ello, algo que nunca es mencionado en la crítica de los reyes del norte. Pasó a la historia como un rey injusto, dado que sus pecados superaron por mucho a los de sus predecesores. A los ojos de los historiadores hebreos, las derrotas políticas de Acás fueron consecuencias directas e inmediatas de sus pecados y no de estrategias militares. Su carácter como rey, y la degeneración religiosa de todas las clases del pueblo, son gráficamente presentados en los escritos de Isaías, quien profetizaba en aquel periodo. El enorme aumento de riquezas y lujos en los reinados de Usías y Jotán, habían introducido una gran cantidad de corrupciones, las cuales durante su reinado dieron por fruto las prácticas idolátricas. La Biblia indica que el mismo quemaba incienso y ofrecía sacrificios en las colinas y bajo los árboles, que era muy característico de los ritos de fertilidad de los cananeos, que eran acompañados por actos de indulgencia sexual. En el ámbito político, los reyes de la alianza entre Siria e Israel atacaron a su reino en ambos lados del río Jordán. Acás cedió uno de sus puertos a los sirios y más tarde fue cedida a los Edomitas, en consecuencia, los esfuerzos de su padre y de su abuelo por extenderse al sur dieron marcha atrás. Esta alianza representó una seria amenaza para Judá, e hizo que Acás le pidiera ayuda al rey Tiglat Fileser III de Asiria, que era la potencia militar de aquel entonces. El rey afirmó ser su siervo e hijo leal, expresiones típicas de respeto y sumisión. Esta política de acercamiento a los asirios, le hizo entrar en conflicto con Resín, rey de Siria, y con Pekar rey de Israel, confederados contra Judá en una liga de defensa anti Asiria, por lo que Acás tuvo que encarar el problema de la paz con estos reinos vecinos. En el año 734 a.C., Tiglat Fileser marchó con sus ejércitos contra los filisteos, pero durante ese año el rey de Siria e Israel le declararon la guerra a Judá por su amistad con los invasores. El profeta Isaías le indicó a Acás que la fidelidad y la fe en Dios eran la clave de la victoria sobre los dos reinos. Sin embargo, el rey ignoró al profeta y recurrió al poder militar del rey Asirio. En el ínterim, los ejércitos conjuntos de Siria e Israel invadieron Judá y pusieron sitio a Jerusalén, aunque no la capturaron debido a las recientes fortificaciones erigidas por Usías. Sin embargo, Judá sufrió grandes pérdidas, miles de muertos y otros tantos cautivos deportados a Samaria y Damasco. Un profeta llamado Obed reprochó a los príncipes de Israel su conducta, los cuales aceptaron dejar en libertad a los prisioneros de Judá. La embajada de Tiglat Fileser tuvo resultados inmediatos, en dos campañas sucesivas, la del año 733 y la del 732, en donde los asirios sometieron a Siria e Israel. Tras un terrible asedio cayó la gran ciudad de Damasco, el rey Rezim fue asesinado y el reino sirio llegó a su fin, para no levantarse en 200 años. El monarca israelita Pecás sin el apoyo de Siria, fue reemplazado por el rey Oseas, quien le juró lealtad al rey asirio. Acá se encontró con Tiglat Fileser en Damasco y le dio seguridad desde la servidumbre de Judá, pagando un elevado tributo por la ayuda recibida, mandándole plata y oro que le pertenecía al templo de Jerusalén. En una de sus visitas al rey asirio, Acá vio un altar pagano que le impresionó, por lo que le envió una copia del plano al sacerdote Urias en Jerusalén para que construyera uno idéntico. A su regreso, Acá lo vio y se acercó al nuevo altar y ofreció sacrificios en él. Colocó el nuevo altar en el lugar del altar de bronce del templo, para colocarlo entre el nuevo altar y el templo, para que sólo él lo utilizara, un comportamiento deliberado y muy peligroso. También se nos dice que le quitó las bases a la fuente de bronce del templo, que consistía en 12 toros de bronce para reemplazarlo con una base de piedra, y desmanteló la puerta externa que era de uso exclusivo del rey y de los sacerdotes, ya sea para pagarle un alto tributo al rey de Asiria, o en el peor de los casos, lo usó para adornar su palacio. Acá se convirtió en un rey débil y adulador, con un sumo sacerdote transigente a su lado. El sistema religioso de Judá se hallaba en ruinas, ya que ahora estaba edificado sobre costumbres paganas, y su meta principal era complacer a los que estaban en el poder, los cuales más adelante fueron su desgracia. Finalmente murió en Jerusalén a la edad de 40 años, y por sus actos fue aborrecido por sus propios súbditos, que le negaron la sepultura en el valle de los reyes de Judá, sucediéndole en el poder su hijo Ezequías. Número 2, el rey Jeroboam I. Fue el primer gobernante del reino del norte en Israel, después de la división de las doce tribus. Era el hijo de Nabat de la tribu de Efraín, reinó entre los años 928 y 910 a.C. Había sido colocado por el rey Salomón como jefe de los tributos de Efraín y Manasés. Vigilaba por tanto, los trabajos de los miembros de su tribu en la construcción de la fortaleza de Milo en Jerusalén y otras obras públicas, de manera que llegó a ser conocedor del descontento general causado por las extravagancias que marcaron aquel reinado. Como se dijo desde el principio, antes de morir Salomón, Jeroboam recibió del profeta Ahías el mensaje de que estaba destinado a reinar sobre diez de las tribus, que en castigo de la idolatría de Salomón estaban a punto de romper su fidelidad a él y a su casa. Al mismo tiempo, se le prometió que si era fiel a Dios, su casa sería confirmada en autoridad sobre Israel. No conforme con esperar la muerte del rey, que era el tiempo establecido por el profeta para el cumplimiento de la promesa, Jeroboam instigó una revuelta que no tuvo éxito y fue obligado a huir, refugiándose con el faraón Sisak en Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. Luego regresó para reclamar las diez tribus que le correspondían, cosa que le facilitó Roboam al imponerles altos tributos a sus súbditos. Jeroboam estableció su cuartel en Siquem, y pronto agregó a la división política de Israel otro de carácter religioso. Temiendo que sus súbditos le fueran desleales cuando éstos subían a Jerusalén para ofrecer sacrificios, erigió dos becerros de oro, uno en Dan el extremo norte de sus dominios, y el otro en Betel el extremo sur de sus tierras, propiciando la adoración a Dios bajo el simbolismo de estos ídolos, por lo cual expulsó a los levitas del sacerdocio. Pero su pretencioso culto nacional, fue considerado por Dios como un culto a los demonios, y tal proceder provocó la emigración de muchos israelitas fieles a Dios, levitas y de las otras tribus, al reino de Judá. De esta manera se debilitó el reino de Jeroboam, y cayó en un burdo paganismo. Un profeta acudió desde Judá para aclamar en contra del altar de Betel, y al extenderse contra la mano del rey, ésta se secó, lo que llevó a Jeroboam a rogarle al profeta por la sanación de su mano, pero no se arrepintió de su idolatría, ni aun cuando su propio hijo murió por sus errores. Durante su reinado fueron constantes las guerras con Roboam y sus sucesores, quienes en repetidas ocasiones le vencieron en batalla. Por su rebelión contra el orden divino, su dinastía se extinguió en su hijo Nadab por la profecía de Ahías que le había puesto fin a su reinado, acción que fue ejecutada por el rey Baasa, que acabó con todos sus descendientes. Fue tan grande su influencia, que la frase, el pecado de Jeroboam hijo de Nabat, vino a ser un proverbio en boca de todos los israelitas. Este rey es un ejemplo claro de la manipulación de la religión con fines políticos, que influenció a todos los monarcas que le sucedieron en el trono, y aun a los del reino de Judá. No fue sino hasta el año 622 a.C., que el rey Josías de Judá invadió el reino de Israel y destruyó los becerros de oro de Jeroboam, así como sus altares y sus santuarios. Número 1, el rey Yaqab. Fue el séptimo rey de Israel hijo de Omri, y reinó del año 874 al 853 a.C. Desde el punto de vista político su reinado fue importante, enfocado en la defensa de su reino ante el peligro arameo, y su política interna se caracterizó por el florecimiento económico. Obtuvo dos victorias importantes contra Siria, además de establecer una corta alianza con el reino de Judá, que en ese entonces tenía por rey a Josafat. Aparentemente su reinado era bueno, pero la corta prosperidad que tuvo fue por el establecimiento de comerciantes fenicios en Samaria, y una de las victorias que tuvo ante los sirios fue para que Acab diera marcha atrás en su idolatría, y la otra fue por la provocación del rey Benadad hacia Dios, o sea que en ninguna de ellas el rey fue motivo de agrado ante Dios. Nunca antes una cultura extranjera había absorbido tanto al pueblo hebreo, como lo fue durante el reinado de Acab, quien tenía por esposa a la reina Jezabel. Analizando cuidadosamente el texto, notamos un rey sumamente influenciado e incapaz de controlar su propio reino, ya que se nos dice que erigió un templo al dios Baal en su capital, al igual que altares e imágenes de la diosa Astaroth, cosa que no había hecho ningún rey en el norte de Israel, solamente lo había hecho Salomón en el reino unificado, por lo que Dios manda al profeta Elías ante Acab para condenar al reino con una sequía que duró tres años y medio. Pasado ese tiempo Elías vuelve a Samaria, que está sumergida en la idolatría, y en la intolerancia extranjera hacia los profetas de Israel, quienes tuvieron que refugiarse en sitios ocultos por toda la ciudad, ya que al parecer la reina Jezabel había iniciado una matanza en medio del pueblo para acabar con ellos. Esto lleva a Elías a desafiar a los 450 profetas de Baal ordenados por la reina fenicia, a presentar ofrendas en el monte Carmelo, y aquel cuya deidad consuma las ofrendas, sería el vencedor ante el pueblo hebreo. Como se sabe, Elías y el dios de Israel salen vencedores y la sequía acaba, no sin antes matar a los profetas paganos, pero ante tales eventos el corazón de Acab sigue cauterizado por la reina, quien enfurecida por lo que le hizo el profeta Elías a sus súbditos, manda a asesinarlo. En medio de este conflicto religioso, tienen lugar las dos batallas que el rey libró contra los sirios, a los cuales vence, aunque su victoria se vio opacada por su avaricia y negligencia, ya que poco después terminó liberando al rey de los sirios luego de que éste lo convenciera de liberarlo a cambio de unas ciudades, decisión que lo terminó condenando por palabras de un profeta que lo amonestó de camino al reino. A estas alturas, la autoridad del rey parece estar condicionada por la de la reina o por la de sus propios enemigos, ya que en un momento dado, Acab trata de comprarle una viña a un hombre llamado Nabot, quien se niega a vendérselo a cualquier costo, y la reina Jezabel lo convence de enjuiciar a tal hombre por medio de testigos falsos, por lo que es apedreado a las afueras de la ciudad, y el rey toma posesión de la viña sin ningún tipo de remordimiento. Por si la condena que recibió tras la batalla con los sirios no le bastó a Acab, el profeta Elías viene a él en la viña por órdenes de Dios, para sentenciar a su linaje al exterminio, y le profetiza una muerte deshonrosa a él y a su esposa Jezabel. La narración bíblica nos muestra a un rey Acab arrepentido y humillado, pero lastimosamente terminó por hundir su reinado al ir a la guerra junto al rey Josafat para conquistar la región de Ramot de Galahad, a pesar de que el profeta Micaías le había anticipado la derrota, todo lo contrario a los profetas de Jezabel, que promulgaban su victoria. Acab inició la batalla disfrazado, pero una flecha le hirió entre los pulmones y el estómago. Murió al anochecer, y al lavar su carro en el estanque de Samaria, los perros lamieron su sangre, como lo había profetizado Elías en la viña de Nabot. Fue sucedido por su primogénito Ocosías en el trono, pero solamente reinó por dos años luego de sufrir un accidente que lo dejaría en cama, luego reinó su hermano Joram, dado que no tuvo hijos herederos, y este fue el último descendiente del rey Omri que reinó en Israel por 12 años, al ser asesinado por Jehú, el nuevo rey que ungió el profeta Eliseo para borrar la descendencia de Acab, como lo había anticipado Elías años atrás. Jehú no solo acabó con la vida de Joram, sino con la del rey Ocosías de Judá que se había refugiado en Israel en ese entonces, también mandó a decapitar a todos los hijos de Acab que en total eran 70, acabó con todos sus príncipes, familiares, y sacerdotes de Baal que aún quedaban en Israel, y por supuesto, provocó la muerte de Jezabel al ordenarle a dos eunucos que estaban con ella a que la empujaran por una ventana, y ya en el suelo Jehú la atropelló con su carruaje. Al querer sepultar a la reina, supo que fue devorada por unos perros, que dejaron solamente sus pies, sus manos y su cráneo. Con todo esto, podemos determinar que Acab fue el peor rey que hubo entre los dos reinos, tanto del norte como del sur, ya que más que un rey con carácter, Acab fue un títere en el trono de Israel manipulado por la reina Jezabel, instaurando de esta manera, una época muy oscura, y decadente en la realeza hebrea. Si el video te ha gustado, te agradecería que te suscribieras al canal, y activaras la campana de notificaciones para más contenido. Muchas gracias.